Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos en este su programa, Estado de los Estados. Jorge González, pues son programas que te dan en tu mero mole, ¿verdad? Sí, fíjate que sí. No hables de mole porque no quiero comer. Porque fíjate que algo me está pasando. Inapetente no estás. No, pero algo pasó, no creas tú que... Yo creo que hay un producto para lavar la ropa que la encoque. Yo siento que las camisas cada día me quedan, pero la ropa se encoque. ¿Me pasa lo mismo? Sí, fíjate que sí. Ya te quedé. La macarena, ricochea, ¿qué te parece? Me encanta. La verdad me parece encantador. Yo creo que la cultura tiene que ser divertida. No, ¿qué te parece la encogida que se está dando? No, es que como consumimos el mismo producto, se nos encoge la ropa y luego ya no cabemos. No, pero es extraño porque te estás achaparrando. Sí. Dicen que los viejillos se les van juntando las vértebras y te vas haciendo chiquito. Entonces, te tendría que quedar la ropa. Pues sí. Oye, por cierto, somos casi contemporáneos. Sí, pero ya no me achico ni me cojo ni tampoco me pongo chinita ni le saco ni nada de eso. Ni te ensanchas como nosotros. Ni tengo paranoias. Laura, ¿cómo te va? Directora del Estudio Vivaldi. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Encantada. Bien. Ella no. Ella se quisiera. Pues ya no crecemos ni para arriba, pero tampoco para los naves. Mientras no nos estiremos, miren la pata. Así le seguimos, ¿no? Mientras estemos vivos, a seguirle dando. Fabiola Sánchez, directora artística de la Escuela de Danza Talula. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Pues bailando, fíjate que te haría mucho bien. Sí. Pero como siempre le toca bailar con la más fea. Sí. Y un tiempo nomás bailó conmigo. Y bueno, dejamos de hacerlo porque siempre parecía que estaba yo bailando con alguna estatua, ¿no? Porque Jorge baila con la cabeza. Todo. No hace más cosas. Ojitos. Los pies. No. No, los pies no se los mueve, los dos son izquierdos. No hay manera. No hay manera. Andrea, ponte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Pues va a estar divertido, ¿verdad? La verdad es que sí. Tampoco no. ¿Tú harías promociones por Jorge González? ¿Cómo lo venderías? Bueno, para empezar es un gran periodista, un gran informador. Un gran informador es símbolo de conocimiento cultural aquí en Cancún, sobre todo en la radio. Entonces yo creo que empezaría por ahí, ¿no? ¿Quieres darte a conocer una nueva escuela o algo? Simplemente una buena opinión acerca de algún texto o algún programa, él es el indicado. Bueno, ya sabes. Ya sé. Muchas gracias. Estás perdiendo. Ya debes buscar un promotor, una promotora. Voy a estar en casa. ¿Verdad? Eso voy a hacer. Sí, quedarte allá. Muy bien. Hacer café y esas cosas. Tú no puedes tejer chambritas, pero... No sabes, o sea, a lo mejor sí. O crochet. Sí, claro. Ay, esa salida del clóset te hizo daño. Hasta chambritas quiere hacer lisbios. No, no quiero hacer, pero a lo mejor, ¿verdad? O sea... Pues el otro día me dijiste que ya te querías alejar del periodismo, que querías vender memelas. Está mejor vender chambritas, ¿no? No, es que pasó una ocasión, este... Bueno, es una anécdota que puedo asumir como mía, pero la pasó a un amigo. A su hijo, estaba en la escuela, ¿no? Y le preguntaron, oye, ¿tu papá qué se dedica? Oye, es pianista, dijo. Y la llega a la escuela, el papá, y le dicen, oiga, ¿usted es pianista? A ver, ¿cuándo nos viene aquí? Dice, yo no soy pianista. ¿Ustedes qué es? Yo soy periodista. Pero su hijo dijo que era pianista. Le dio pena decir que usted era periodista. Está tierno ese cuento, ¿verdad? Sí, hombre. Yo me sé otro peor, mira. Ya lo contaré. Esto está tierno. Liz Ríos, directora de ballet clásico Cancún, Escuela Danza. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Mira qué delgadita y así es. Se le nota que es bailarina, ¿verdad? Todavía no se me está apretando la ropa. Tenemos que bailar. Y Carlos Campos, artista plástico. ¿Qué tal, cómo están? Muchas gracias, mucho gusto. Un placer estar aquí con todos ustedes. Pues, si le quieres ayudar a Jorge, porque es el único sobre el que nos hemos ido todas. Oye, está aquí el... Aquí estamos de apoyo. Vamos a hablar de la solidaridad. Muchas poderes. ¿Verdad? Sí. Demasiadas. Y bueno, adelante, Jorge González. Fíjate que yo le decía, le comentaba antes del programa fuera de cámaras y micrófonos a Laura Chuque. Yo siempre la he admirado, pero que ahora la admiro más porque estuvo la semana pasada. Esta semana, ¿verdad? El domingo, el lunes, el viernes. El viernes pasado. El viernes pasado en el parque del crucero, cantando allí ópera, ¿verdad? En canciones italianas. A la una de la ópera. En pleno sol, a la una. Música mexicana. Bueno, es... A la una del día. Con la gente que pasaba, los que se quedaban algunos ahí desbalagados, distraídos. Pero ella como una gran profesional. Fue un buen ejercicio este, ¿verdad? Mira, fue un buen ejercicio. Yo tenía la expectativa, bueno, el gusanito, este, de probar en un lugar que no fuera el lugar tradicional. Este, comentaba con algunas personas en el Facebook que el público que estuvo no sabía que iba a trabajar de público, ¿no? Este, que era una especie como de flash move, que normalmente se hace con un grupo de personas, pero bueno, por circunstancias muy específicas no pudimos traer más músicos o más cantantes. Este, que no sabía la verdad que era lo que iba a pasar. Pero que sí me quedaba claro que la mayor parte de la gente que estaba ahí jamás había escuchado ópera, jamás había escuchado a una cantante. Y que independientemente si les gustara o no, si les creara algún gusto, algún placer, les iba a crear un impacto. Es decir, ¿y esta qué está haciendo aquí? ¿Qué es esto, no? Este, hubo poca gente, el público que tuvimos realmente era gente que pasaba, que salía. Sin embargo, me quedaron trece personas muy, muy específicas. Un abuelito que estuvo parado todo el tiempo, viéndonos, viéndome, escuchó todas las canciones, platiqué un poquito con él. Es de las personas que están ahí y que estaba impactado, conmocionado. Otra de las que tuve placer de ver, no, no pude platicar con ella, era una niña como de cinco años que se quedó igual con la boca abierta mientras la mamá… Estuvieron como cinco minutos ahí escuchando una o dos canciones, pero la niña verdaderamente estaba en shock, viendo. Y un grupito de alumnos de secundaria que estaban saliendo de la plaza comercial, que inmediatamente sacaron los teléfonos y que no dejaban de verse unos a otros, ¿no? Finalmente, como comentábamos en el espacio, poco antes de empezar el programa, mi inquietud de ver cómo podemos resolver este problema. La idea que yo tenía era llevar una probadita de este tipo de música a un lugar donde no es habitual, donde la gente no escuche este tipo de música, porque creo que la gente que ya tiene el hábito de ir a Casa de la Cultura, al Instituto de Cultura o al Parque de las Palapas, ya va a escuchar esas propuestas. A veces tú no sabes qué va a haber, pero vas a la Casa de la Cultura, algo habrá, alguna conferencia, cine, música, teatro, exposición, lo que sea. Ya vas con ese fin. En el programa anterior estuvimos hablando de los magníficos escenarios que existen en Cancún, como para llevar la cultura a otro nivel y convertirlo incluso en un atractivo turístico. Pero no solamente son escenarios, y lo comentamos, ¿verdad? Escenarios naturales. Escenarios naturales como, por ejemplo, la Playa del Mirador, en donde podrían estar las orquestas, aquí la filarmónica, en fin. Y estar en un entre semana, domingos, o sea, permanentemente a las seis, siete de la tarde, cuando ya bajó el calorón y tienen un escenario magnífico. Pero también nos hemos encontrado, y a raíz de esto que acabas de comentar, se pone muchísimo más firme esta idea. Las plazas comerciales en el mundo tienen en sus pasillos grupos que están o tocando jazz, o también está un pianista, o hay un viento, en fin. Hay exposiciones de pinturas, hay exposiciones de pinturas. Aquí no se preocupan por nada de eso. Y lo cierto es que quienes asisten a las plazas son de todos los sectores sociales, de todos. Las que nos ayudan en el hogar acostumbran a ir a la plaza porque hace tanto calor que ¿a dónde se van? Entonces, están ahí en las plazas. Lo podemos ver con el tipo de tiendas que existe, con ropa muy económica, tan económica como la que se puede ver en el crucero. La misma plaza del crucero podría serlo. Entonces, es aquí donde percibimos con más fuerza el poco interés que le da el gobierno, pero también la iniciativa privada, a la cultura. Porque se puede desarrollar en cualquier punto. Claro. En cualquier punto, ¿no? Allá se tiene. En el Palacio Municipal, cuando se hizo la muestra, se presentó la exposición de fotografías de Nacho Greco. Ah, las fotografías de Fidel Castro cuando estuvo en Cancún. Así es. Hubo allá unas jovencitas que realizaron algunos bailables. No sé si serían de tu grupo. Yo me quedé maravillada. Todo el mundo quedó impactado. Impactado, porque además ejecutaron una canción muy conocida que jamás pensé que podía bailarse, y menos con ese clásico con el que lo hicieron. Sí, realmente tuvimos el honor de poder participar ahí, y fue una experiencia también distinta para las niñas. Realmente los bailarines están necesitando siempre como un espacio muy apropiado, un piso idóneo, una amplitud, medidas del escenario donde se va a bailar. Y normalmente ya bailar en otro lugar, en otro espacio, pues siempre crea dificultades. Y me acuerdo que ahí incluso había una mesita a un lado, donde uno hasta chocó y todo bailando. Sin embargo, siguió, ¿no? Que es la parte del profesionalismo también de los bailarines y de los artistas. Pero sí fue una experiencia bonita. Tuvieron que bailar en el piso normal, por donde siempre se camina para hacer cualquier actividad normal que se vaya ahí al ayuntamiento. Y en un espacio reducido. Pero fue interesante. Pues fue, y se acercó también a otras áreas. Extraordinarias, la verdad. Ah, muchísimas gracias. Extraordinarias. Y era una canción de Chabela Vargas, que interpreta a Chabela Vargas. No me acuerdo cuál, pero... Sí, el, bueno, el borracho, el último trago, nosotros decimos el borracho. Sí, Juan. Cuando vamos a ensayar. El borracho. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? En cualquier canción. Bailando, baila. No, realmente la pieza ha gustado. Pero no te la puedes imaginar bailando. O sea, bailame. Es como si van a bailar, ponme la mano aquí, Macorina, tampoco, ¿no? Sí, de hecho. Me lo puedes imaginar, a lo mejor en una escena erótica. Pero fue sensacional. Si me permite, un poquito lo que estaba conversando Laura hace un ratito. De las personas que nunca habían oído ese tipo de canto. Pasó un poco cuando fuimos a hacer la coreografía. También muchos, pues los jóvenes, son muy jóvenes. No conocían tampoco quién era, ni quién cantaba la canción, ni la habían oído. Y de pronto hicieron cara. Era, ay, eso. Y sin embargo, después se llenaron tanto con la canción y se ve que es una buena canción. Viejas y todo eso, pero lo viejo tiene valor, ¿no? Y de repente después le pusieron mucha pasión. Ya se cotiza uno como de oro. Pues sí, muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Sí, extraordinario. Entonces, creo que este aterrizar algunas ramas de la cultura, de las artes, hacia zonas en donde, pues, la iglesia dejó de cumplir esa función, hombre. Porque hasta las comunidades más lejanas en sus iglesias tenían un órgano y se escuchaba, pues, la música sacra ahí, se educaba el oído. Se tenía esa cercanía, por lo menos con la cultura, que, pues, se quedó ausente. No, yo no he escuchado órgano en las iglesias aquí, ahí. No. No, aquí no. No, ¿verdad? No. No, no tenemos. Sí sabrán estos legionarios de la existencia de Vivaldi, de Bach, ¿sabrán o...? No, yo los dos. ¿Quién sabe? O sea, no lo sé. No, yo tampoco, pero... Bueno, ahí está el primer grano que le quitan a un elote, ¿verdad? Que estaba precioso, que ayuda, que de alguna manera va formando y nutre espíritus, los hace buenos. Porque uno se siente bien. Bueno, yo quisiera comentar que estoy pensando en varias cosas. Yo soy escritora de profesión, he trabajado en difusión cultural y peleado con todos los ayuntamientos y gobiernos que ha sido posible pelear. Y con todos los intelectuales y artistas egocéntricos que hay que pelear a veces también, porque es bien difícil coordinar actividades culturales y satisfacer a todo el mundo. Egos. Sí, es terrible. O sea, los peores enemigos de los artistas somos nosotros mismos a veces, ¿no? No sabemos trabajar en equipo. Y vamos jalando agua para nuestro propio molino. Entonces, la colectividad no existe. Pensando en el tema de la cultura, yo dije, bueno, ¿qué podría yo decir que sea algo que pueda aportar? Yo creo que la cultura, debemos de cambiar un poquito el concepto y para mí la cultura sería como un nudo donde convergen todas las cosas. Porque hace rato hablabas del mole. El mole forma parte de la cultura. Yo estaba pensando en Mérida. En Mérida, pues no hay necesidad más que de sentarse en un restaurante y se ponen los amigos a tocar la guitarra, se salen afuera de la calle y empiezan a cantar. A mí me sorprendió hace algunos años que fui a Mérida. El señor de los helados estaba afuera de la iglesia y yo con mi marido preguntándole, oye, ¿de qué época será? Y el señor que vende helados me dice, la fecha, ¿quién fue el que lo fundó? Y yo, estremecida de que el señor que vende paletas heladas me dé información, nos vamos a comer un helado y el señor de los abanicos me dice, ¿sabe usted quién fue el primero que llegó a la península? No. Y entonces cuando la cultura no solamente recae en un estado, cuando los ciudadanos se hacen también parte, les significa, porque de repente pues lo que tú haces, lo que tú haces, lo que yo hago, ¿qué le significa a la gente? Y por otra parte yo estaba pensando cómo decirlo, imagínense una silla, si yo tengo nada más a los artistas, pues no, se hace cultura, está el arte. Si tengo nada más al espectador pero no tiene que ver, pues tampoco se hace. Si ese espectador no lo transmite a su familia, como a mí, mi padre me enseñó a leer, a disfrutar, si en el hogar no se hace. Y luego los medios, que los medios, yo también he trabajado en medios, a veces no contribuimos mucho a difundir las cosas que valen la pena y están grupos, grupúsculos, que dan dinero y que hacen que se distorsione el gusto o la sensibilidad artística, tanto en la pintura como en la música como en la literatura. Porque las sombras de Grace venden mucho y hay bestsellers de Jordi Rosado y la gente sí lee. ¡Qué horror que leamos eso! Entonces habría que ver cómo hacer esa sinergia y que entender que esto no es responsabilidad nada más de uno o del otro, ¿no? y que podamos de verdad trabajar en colectivo. Yo creo que esa es la esencia de lo que puede permitir. Y el ejemplo es Mérida. A mí, tú llegas a Mérida y dices, cierran las calles, todo el mundo feliz y todo el mundo dice que actividades van a ir. Y todo el mundo sabe y no necesitas leer la información porque la gente, oiga, va a haber al rato evento. Y luego aquí dicen, no, pues es que nadie nos enteramos, es que no supimos. No hay esa, no hemos logrado atrapar la atención de la ciudadanía. Yo creo que por ahí está el suplazo. Mérida es una ciudad muy vieja, tiene muchos parques, tiene muchos centros de reunión, han hecho lugares en donde la gente mayor de 60 años se reúne a bailar. ¡Precioso! O sea, ya tiene una sociedad integrada. No se lo podemos pedir a Cancún o a lugares en Quintana Roo, a la mayoría de los municipios, porque el que llega, llega a trabajar. Sin embargo, también podemos ejemplificar, en el Cancún de ayer, oye, había pocos eventos, pero íbamos todos. Aquellos de los mimos, había muchos, Jorge, había muchos. Había tiempo incluso para leer, había tiempo para hacer muchas cosas. Y esto, el día no se ha cortado, las actividades se han multiplicado en razón de necesidades económicas. En lugar de tener un empleo, debes tener tres para irlas sacando, pues entonces ya está un poco más difícil. Si sumamos que a veces las... Por eso es tan importante aterrizarlo en lugares públicos, porque los boletos son caros. A veces la gente no puede ir, los libros son caros. Las editoras tampoco hacen su papel para promocionar a los escritores y las obras. Entonces, nos encontramos, yo diría que en ese nudo que tú has descrito ahora, en el que se ahoga la forma de poder sacar a una gran mayoría toda la cultura. No tengo... Incluso las iglesias, hombre, la gente va a los centros evangélicos, a todo esto, en donde podría haber otra clase de música. Dices, estaban cantando allá. Antes se cantaba en los camiones. No solamente en los restaurantes. En los camiones se cantaba. Se cantaba en cualquier lugar. O sea, creo que la mayoría seguía este principio del canto de que todo el que habla canta. Y pues le daba de cantar a todo el mundo, ¿no? Aunque no cantaran bien, pero hacían la lucha. Es una contradicción porque ciertamente Cancún tiene 47 años. Es una ciudad cronológicamente joven, pero prematuramente vieja espiritualmente. O sea, tenemos... No es un espíritu que se haya limitado. Tenemos pocas virtudes de las ciudades nuevas y muchos vicios de las viejas ciudades. En fin, hay mucho que hacer. Muchísimo. Sobre todo... Vemos multiplicarse, por ejemplo, los anuncios de escuelas de Somba. ¿Verdad? Ven a aprender a bailar en 10 clases. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las escuelas no les ayudan a promover entre las niñas el gusto por... Lo que pasa es que también hay un problemita ahorita con las generaciones. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 11 años y lo veo con él. Que ahorita seguía mucho por lo visual. Entonces, se dejan invadir a veces por lo que la tele les da. Y eso es lo que ellos piensan que eso es lo mejor que hay en el mundo. ¿Sí me entiendes? Porque es lo que les venden hoy en día. Entonces, mi parte difícil y laboral, porque yo les digo mucho a mis alumnas que yo tuve muchas oportunidades para irme a trabajar al extranjero o a bailar a compañías o algo así, que es como que la ilusión de cualquier bailarín. Yo siempre tuve la cosquillita de que decía, quiero ser de esas primeras personas que ayude a fomentar y que ayude que Cancún tenga cultura. Yo, ayer casualmente, que teníamos el ensayo general de la celebración de los 40 años de la escuela, yo les decía a las niñas, quiero que ya de la trayectoria que lleva Talul aquí en Cancún, me gustaría que la gente ya prefiera un poquito ir más a ver danza, no a ver una escuela, sino a ver la danza, apoyar nuevas generaciones, porque vienen muchas generaciones súper talentosas, pero no hay el apoyo, no hay el público que los aclame, que les aplauda y que les valore sus 10 horas de esfuerzo con los pies sangrados, exhaustos, cuidándose alimentación, todo para poder presentarse y hacer lo que tanto aman, que es la danza. Entonces yo les decía a ellos, me encantaría que ahorita que vamos a celebrar el 40 aniversario de esta escuela, que fue una de las primeras que llegó, me gustaría que la gente ya tomara la opción de, en vez de ir al cine, a ver el nuevo estreno de Star Wars o de los superhéroes, que es lo que está muy de moda ahorita, lo de la onda de los superhéroes, que vayan a ver función, que vayan a ver una gala. Hace poco tuvimos un festival de ballet con la maestra Liz Ríos, que lo organizó ella, que estuvo espectacular, estuvo padre. Entonces sí está padre que la gente, uno, yo le decía a los alumnos, nosotros somos nuestros promotores, porque a veces no tenemos gente que nos apoya. Entonces hay que correr la voz de lo que dancísticamente está pasando. O sea, trato muchísimo de estarme enterando qué está pasando y llevar a mi hijo y todo, porque sí es cierto, hay gente que no conoce a los clásicos, no conoce, de repente hasta la alumna le pones un ballet, oye, es el ballet, ¿y quién es ella? ¿Y por qué? Bueno, es un ballet que existe hace siglos, mi amor. Entonces, mucho de nosotros tenemos que seguir fomentando y me encanta que estemos como que compartiendo esa parte de impulsar la cultura, porque yo todavía tengo fe y creo que sí se pueden lograr las cosas. Nada más que hay que seguir intentando y esforzándonos para que la gente se entere de lo que está pasando, porque tenía razón lo que estabas comentando, a veces la gente no se entera, a veces yo llego a eventos y digo, lo que acaba de pasar estuvo increíble, ¿por qué mucha gente no se enteró? Entonces sí estaría como que muy padre que ya sea música, canto, periodismo, poemas, arte, esculturas, lo que sea, que nosotros mismos como artistas apoyemos todo, porque ahora sí que la unión hace la fuerza, entonces sí estaría como que muy padre estar involucrado. Si me permite, nos vamos al corte, enseguida volvemos. El Estado de los Estados. Quintana Roo vive. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje Rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del Gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del Eje Rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa sumurbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, Gobierno y Sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Tú quieres decir algo? Sí, bueno, yo quisiera platicar una experiencia que tuve. Yo trabajé alguna vez para el Issste, porque el Issste, aunque es una institución de salud, hubo una época con Manuel de la Cera que se llamaba Issstex Cultura. Y yo dije, ¿qué tiene que ver en la seguridad social? Bueno, pues metieron cine, exposiciones, en los centros médicos, pero además hicieron casas de cultura. El Seguro Social tenía también... Bueno, yo conocí el Issstex. Sí, por eso, también el Seguro lo tenía. Bueno, lo que les quiero decir es que el movimiento cultural que se hizo con Manuel de la Cera permeó por todo el país y aparte hacía significativo. Yo insistiré siempre. Tiene que ser significativo. Había danza contemporánea, había un grupo que se llamaba Pechiche y era divertidísimo y teníamos lleno. ¿Por qué era divertido? ¿Por qué era interesante? Pero yo creo que algo que tenemos que cambiar es el concepto de que la cultura es solamente un evento. Yo creo que mientras no entendamos que la cultura es algo que nos significa, que está en el lenguaje, que está en la comida... Eso es lo que hemos peleado, no es el festival, no es una vez al año. Entonces, ¿de qué sirve hacer un evento que no te deja nada? Yo sí creo que tendría que ser como parte de la canasta básica. Necesito ir a ver esa exposición. Yo cuando llegué a Cancún, mi primera experiencia en teatro fue ver en el 8 de octubre una obra extraordinaria sin recursos técnicos grandes, nada más cubos de luz. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo, por desgracia. Y fue espectacular. Dije, ¿esto está sucediendo en Cancún? ¿Quién sabe qué pasó? Nos patrocinaba una mueblería, se desaparecieron. Y no he vuelto a ver una obra de ese nivel. A mí, si me permiten, un poquito hablando de lo que dice ella de liste, cultura, y también retomando un poco lo que dijo Fabi, hace un ratito que mencionaste, las clases de salsa o de samba, no sé, algo así, son como muy ligeras y son como fáciles de aprender. Realmente, el bel canto, el ballet clásico, son cosas mucho más complicadas, quedan muchos más años de entrenamiento y de sacrificio y un compromiso muy fuerte de padres, alumnos, maestros, pues lo hace todo un poquito más complicado. Y de que lo entiendan cómo es que se lleva a cabo todo eso. Pero nosotros hemos tenido todo este año, y se lo estaba comentando a ella, un año muy fuerte de trabajo. Con nosotros presentamos un proyecto que se llama Valegría. ¡Ay, qué bonito! Y Valegría nosotros lo hemos llevado a hospitales, al centro de rehabilitación CRIT, y a escuelas, además de la Casa de la Cultura, que realmente es la forma más fácil que tenemos, va a acercarnos así a más gente. Y en ese proyecto nosotros vamos dando una explicación de lo que es el ballet, la danza en general, y la gente nos pedía más. Decía, ¡guau! Eso es lo que hay que hacer, eso es para que la gente entienda. Porque a veces tampoco los muchachos jóvenes se acercan a estas cosas porque no la entienden, hay que aburrido, pero hay que saber qué es un gesto, lo que significa las expresiones, el movimiento de las manos, en este caso un sostenido de la voz, el grave, todas esas cosas, pues si uno no las conoce tampoco las va a disfrutar. Uno no puede amar lo que no conoce. Claro, entonces realmente nosotros este año que ha sido intenso, todos los meses hacíamos ese proyecto. No hubo a lo mejor demasiada difusión, y no se enteró todo el mundo, pero bueno, nosotros esforzamos un poquito para que la mayor parte de la población lo supiera y asistiera a todos estos eventos. Realmente salían complacidos los que iban, pero sí es difícil. Igual nosotros trabajamos hace dos años un proyecto que se llama La Historia de la Salvación, y se trataba sobre pasajes de la Biblia. Y montamos toda una obra sobre eso, y la verdad que vimos que la gente le gustó, y hicimos una gira, y fuimos a Pueblitos, y nos tocó un momento muy bonito para mí, que digo, yo lloraba porque los artistas somos muy emocionales, pero hubo un momento que la gente humilde, y que llegaban descalzos, porque venían de sus ranchos y de todo eso, a ver la obra que recaudamos en los parques, fuimos a muchos lugares, empieza a llover, y la gente se pone triste, y dice, ya no vamos a ver eso tan bonito que traen las niñas, tan arregladitas y bonitas. Entonces, tratamos de bailar, pero sorpresa, empieza a llover, y a las alumnas no les importó, y siguieron bailando. Entonces, la gente se fue con una emoción, diciendo gracias, porque sabemos que al día siguiente se van a enfermar por la mojada que se pegaron, pero las niñas, al ver ese interés de la gente, las niñas dijeron, órale, vamos. Entonces, sí siento que ahorita hay muchas generaciones que están con eso, de que, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que bailemos acá? Lo hacemos. ¿Quieren que nos traemos? Lo hacemos. Pero ahorita lo que yo sí me gustaría como eso, ¿no? Más apoyo, más que le den más renombre al arte, a la danza, al canto, a todo. Yo, por ejemplo, tengo alumnas que cantan y que de repente veo que por Instagram se están haciendo famosas, pero yo tengo una amiga que es cantante, ¿no? Y que de repente le pregunto, oye, canta bien, lo hace bien, y me empieza a explicar y digo, guau. O sea, yo pensé que cantar nada más era, te paras y ya lo tengo porque el talento me salió. No, lo tienes que estudiar. De hecho, tengo una amiga que es María León, que estaba en Playa Limbo, que ella, cuando me fui a un curso intensivo de danza a México, ella me recibió en su casa. Una persona con una calidad humana impresionante. Y era eso que platicábamos, de que me decía, siento que a veces la gente no sabe lo muy difícil que es lo que cada artista se dedica a hacer. Piensan que bailar, como ven que la bailarina sale sonriente y sin nada, no sabe todo lo que sufrió y todos los dolores que tiene. Y que de repente, a mí una vez me tocó bailar Don Quijote y yo era solista. Y de hecho, la maestra me lo montó y me había salido en el dedo gordo una ampolla de sangre. Entonces, cuando el doctor me rompe la ampolla, me quedó un agujero que no soportaba yo ponerme en la punta de la zapatilla. Pero sin embargo, como era un compromiso moral hacia la obra, a que nadie podía cubrir mi lugar y todo, o sea, te paras y bailas. Sí, nosotros también a veces crudísimos escribimos. En los sacrificios del arco. También nos duelen los pies, si no escribimos con las patas, si no te bailamos mucho. En fin, hay, está una... Oye, ¿cuántas mujeres han hablado? ¿Ahorita? Sí. Ya ves, ya se me fue. Bueno, yo quisiera añadir algo en base a lo que platican aquí, o es un poquito de todo, en base a lo que es la difusión. Y como dicen, a veces no nos enteramos. O hay veces, yo antes de ser promotor también, y soy maestra también en la Universidad de Oriente, antes de eso fui periodista durante tres años. Y me tocaba muchas veces que mis jefes me decían, ay, ese, pues hace dos semanas ya hizo obra. Le digo, sí, pero es diferente. Pero es el mismo actor, ¿no? ¿Para qué lo sacas? No, ya no. O es el mismo que canta. O la camarada ya cantó dos veces. O sea, no le dan la importancia que debería ser. Entonces, el seguimiento, y como dicen también, le quitan la importancia. Le digo, sí, ya tocaron dos veces, pero es porque o son muy buenos, o traen otro programa, y se están esforzando. Y deberían haber dicho, y cuando usted despierta, su señora no le dice, ay, eres tú otra vez. Si aquí estabas ayer, ¿no? Sí. Y cuando le quieras, otra vez igual. Le digo, otra vez se puso la misma blusa. O sea, no. O sea, le quitan mérito a lo que hacen, y le quitan la importancia porque muchas veces, incluso yo lo admito, yo decía, es que en la Ciudad de México, ¿no? Y es que en tal lugar y en Guadalajara. Y es lo que dicen, es que no se parece a la Ciudad de México. Pero es porque no contribuimos a que sea mayor, no apoyamos, ya sea público, privado, etcétera. No apoyamos ese tipo de cosas y no crece. No crece en público, no crece en presupuesto, no crece el talento incluso. Hay muchos que tienen que emigrar para estudiar otras cosas, o sea, porque aquí ya no hay los recursos. Entonces creo que eso también debe de darse la importancia que es, porque es una preparación, es un estudio, incluso entre los mismos escritores o reporteros. Ah, pues te quedaste aquí en Cancún, ya. Ya quieres, ¿no? O sea, no aspiras a más. Y no es cierto. Sí se puede. Yo creo que eso de que, ay, que ya cantó la canción y otra vez la misma, en los cantantes, en los bailarines, en los actores, se repiten muchas veces las mismas obras, los mismos bailes, las mismas canciones, pero cada vez salen distintas. Nunca un actor se para en un escenario y va a hacer su representación de la misma forma que la hizo el día de hoy. Porque nunca el público es el mismo tampoco. Y lo podías ver una vez y otra vez y otra vez. El público no es el mismo, el público cambia y te va a reaccionar de otra manera. No, que tú mismo lo veas diez veces. Sí, siempre hay un cambio, nunca es igual. Este de Carlos Sancilla, ¿cuántos años duró? No sé, 25, 30. Fíjate, pero se le reclama a los artistas que se presenten la misma obra, que canten lo mismo, que, en fin, y los políticos dicen lo mismo siempre. Ah, sí, sí. Ya no los aguantamos, ya no los aguantamos. Vamos a dejar hablar a Carlos. Oye, Carlos, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Ambas. Sí, es constantemente el estudio, ¿no? Porque estando dentro del arte, de la pintura, la escultura, todo el tiempo estamos aprendiendo. Todos los días son días de esfuerzo, de dedicación, de estar mejorando las técnicas. Sí, es un sacrificio, pero un costoso. Los materiales. Sí, los materiales nos complementan, porque son las herramientas que nosotros tenemos para llevar, para dar vida a las obras que nosotros realizamos. Sí, como pintor, bueno, voy por mi pincel, voy por mi pintura y realizo la... A veces no es necesario tener el pincel. Si tenemos un lápiz y una hoja, podemos realizar algunos, bueno, maravillas, ¿verdad? Un artista, un pintor puede realizar maravillas con cosas básicas. Pero efectivamente, la preparación es diaria. Y yo, en lo personal, pensando en lo que están hablando todos, sobre la difusión, sobre la necesidad que tenemos aquí en Cancún de que el arte se vea a más personas, yo no me doy cuenta muchas veces de los eventos que hay hasta el día que están sucediendo. Ya lo había comentado, lo comentaron ahorita hace ratito, que uno no se da cuenta. Y es verdad, yo también de repente las exposiciones que hay, los festivales, los de la Casa de la Cultura incluso, que yo voy y tengo que preguntar para ver, oye, ¿cuándo va a haber una presentación? ¿O con quién me puedo dirigir? ¿Cuándo puedo estar? Y aún así, no tenemos esa información a la mano. No hay carteles, no hay los suficientes spots. La voz en voz tampoco se corre tanto. Creo que está muy limitado todo lo que se refiere a las exposiciones en general. En general, yo pienso que sí nos hace falta un poquito más de difusión y efectivamente que esté constante aquí dentro de la ciudad. Sí, pero por ejemplo, en la pintura, pues tenemos lugares como San Ángel, en donde los pintores están ahí en el parque. Y bueno, mientras llega la fama y toca tu puerta, pues mientras haces retrato, estás en una constante práctica, ¿no? Que no vemos aquí. Estuvieron creo que en Playa del Carmen un tiempo y luego como si fueran vendedores ambulantes, ala. ¿Los hicieron alrededor? Los hicieron alrededor. El Caminarte que se llamaba. Todo eso es... Caminarte. Bueno, disculpa. Yo vivo en Puerto Morelos y soy de una de las primeras familias que llegó a Puerto Morelos. ¿De Los Etina? No, de Los Sánchez. Y este, ¿cómo se llama? Y ahorita en Puerto Morelos sí están haciendo mucho exposición de arenas y de repente lo que me está gustando mucho es que ahorita llegas unos domingos y está en la orquesta sinfónica tocando en el parque y ahorita se está llenando. Entonces sí como que siento que están como que empezando a ver un poquito de cositas. Nunca se había visto en Puerto Morelos, la verdad. Yo antes le decía Muerto Morelos, no Puerto Morelos, porque era un lugar así súper solitario y tranquilo, pero ahorita están habiendo eventos y sí veo mucha exposición de escultura, de pintura, muchas obras sobre toda la cultura maya. La otra vez se presentaron bailarines interpretando todos los temas de los animales que se están extinguiendo. O sea, mucha cosa padre. De verdad sí está... Siento que sí está sucediendo, pero como tú dices, tenemos que seguir haciendo como ruido. Y ahora sí que... Sí, porque de otra manera está difícil. Ah, y rapito, los invito porque se me está olvidando por qué vine. Este, a partir de mañana se celebra el 40 aniversario de la escuela y va a ser toda una semana de funciones. Mañana tenemos una gala haciéndole homenaje a todos los instrumentos musicales, porque yo siento que el bailarín de lo que más inspira para mover su cuerpo es de la música. Entonces la gala se trata de hacer un homenaje a todos los instrumentos musicales, desde una flauta hasta un cello y un violín. Entonces, le estamos haciendo homenaje a la música y al movimiento del bailarín, que es lo que lo hace vibrar y amar lo que tanto hace, que es danzar. Y durante la semana de la danza, de la celebración del 40 aniversario, viene una exposición de fotos donde pasamos por dos huracanes. Yo me acuerdo que pasó el Wilma y estaba a punto de nacer mi hijo. Y por todo ese caos emocional de que sabíamos si íbamos a tener trabajo mañana o no, me acuerdo que montamos cascanueces en versión de tres pesos para motivar a la gente a que estábamos bien y que teníamos que luchar porque lo del Wilma nos pegó muy fuerte a todos, ¿no? Entonces, hay una exposición de fotos, van a ver constantemente las alumnas, se van a estar presentando y están haciendo danza, ¿no? Ah, qué bonito. ¿Dónde tienen que acudir? Este, el sábado 20 de mayo es en el Teatro Cancún a las 7 de la noche y el martes es en el Centro Cultural de las Artes, que va a ser la exposición de fotos y hay un forito afuera donde ahí se van a presentar las alumnas el martes. ¿A qué hora? A las 7 de la noche igual. Y el miércoles en el Teatro 8 de octubre se va a hacer un homenaje a personas que han dejado huella. Entonces, dentro de uno de ellas está la maestralis Ríos, estuvo muchos años trabajando ahí con nosotros, fue mi maestra, mi mamá, mi mentora de muchos años y se va a hacer como un pequeño homenaje y recinto de los maestros que van a estar. El jueves en el Parque de las Palapas hay una noche urbana. Es todo completamente de lo que le gusta a los jóvenes, ¿sí? Le vamos a... Es que el tiempo de televisión... Perdón. Y el viernes y el sábado son dos encuentros internacionales con 10 compañías invitadas desde el extranjero y de México que vienen a bailar para seguir celebrando toda esta semana de la danza. Ah, pues eso está... Muy bien. Surtido, ¿eh? Sí, sortido. Para estar en todas... Pero criticábamos esto de los eventos, que me parece que les acompaña toda la razón, porque uno solo no es... no es cultura. Pero si la gastronomía también es cultura... Claro. Y te dan a probar un platillo por primera vez. Y te gusta, lo vas a buscar. Ajá. Creo que esa es la finalidad de los festivales y es darte esa entradita, esa probadita, ¿no? Y ya está en el hogar que uno sigue alimentando ese espíritu por la cultura en sus hijos para uno mismo. Pero sin duda alguna hay que acercar facilidades. Creo que habría que hacer conciencia en la gente de las plazas. Y decirles, este es el mejor lugar. En Plaza Outlet, por ejemplo, frente donde está caliente, tienes un espacio enorme en el que si te ponen una tarima bailan lo que ustedes quieran. Sí, claro. Claro. ¿Verdad? Y eso... Pero hacerlo una costumbre, o sea, que la gente sepa, oye, comemos rápido, ¿no? Porque mira, las cinco van a bailar. Exacto. Ya ves que es padrísimo. Sí. Y que no te cuesta. Claro. Y yo creo que... No a la gente que lo ve. A lo mejor el de la plaza sí que le entre con un cuernito, ¿no? Yo creo que sí había un forito montado y pasaban muchas cosas. Había circo, había teatro, había no sé qué, pero no sé si ahorita siga pasando. Pero ya me acuerdo que sí, sí, sí sucedió. En Cuculcán también había exposiciones de manera permanente. El asunto ese como que no ha sido una cosa constante. Y realmente sí las promociones son importantes. Influye muchísimo. Ella estaba hablando del festival. Bueno, ahora tenemos ustedes un encuentro con nosotros. Acabamos de hacer un festival internacional de ballet donde se trajo gente de primer nivel, unas bailarinas que dejaron a los que fueron a la boca abierta. Y no se enteró mucha gente. O sea, el teatro fue flojo. Pero yo insisto, nos faltan hacer conexiones. Yo sé, está tu programa desde el café, está de aquí para dónde, Agenda Libre, que ahí están en las redes y siempre están informando. Y de repente no nos enteramos. Se hacen esfuerzos aislados a lo mejor por el gobierno, por particulares, y no nos enteramos. Y lo que tú decías, Lira, yo creo que es fundamental. Si yo voy a una comida y me gusta, yo quiero aprender a cocinarlo. No, pues tanto así no. No, ¿por qué no? Tú como ya te quieres dedicar a hacer las manchas. Si será que no, tras la receta. Pero pasó, como estaban comentando antes, a veces hay más gente de los que van a hablar, de los que están en la prensa. Pero es que no estamos logrando que a la gente les signifique. O sea, ¿a mí por qué voy a ver una exposición? ¿Por qué voy a ver una danza? No me mueve, no me emociona. Mira, nosotros tuvimos en El Oro, bueno, hace mucho tiempo, una casa de cultura. Y llegaban los chavitos y se quedaron grupos de teatro, de danza, de títeres. Pero empezaron a involucrarse porque había una relación cercana con la gente. Y entonces yo creo que lo que nos falta desde mi perspectiva es que a veces somos el evento. Vengan y apláudanos. No, o sea, somos comunidad, te venimos a invitar a que disfrutes, paladés, qué bonito es esto. Y si quieres formar parte de nosotros, tú también eres parte de la cultura. No, nosotros los de la cultura y ustedes el pueblo que son espectadores. Ah, bueno, esos son los intelectuales de nuestro país. Bueno, vámonos al corte, ahorita volvemos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo. Resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. ¡I've got you! ¿Nos quieres invitar a las flautas de las que llevan crema? Sí, mientras ven la función. O después en la cena. Quiero invitarlos para que vean la flauta. Es una adaptación de la ópera La Flauta Mágica, que cantan los chicos del estudio, Estudio Vivaldi. Sí, tenemos una beca este año de Conaculta, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que está apoyando este proyecto. Y tenemos presentación en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, el domingo 11 de junio a las 7 de la noche. Es entrada libre con boleto de cortesía. Ahí pongan Estudio Vivaldi Música en Facebook. Yo tengo boletos. Y en Casa de la Cultura de Cancún vamos a hacer el cierre el sábado 24 a las 6 de la tarde. Van a estar disponibles igual los boletos de cortesía en Casa de la Cultura. Vayan, está padrísimo. Es para niños mayores de 5 años. ¡Ay, eso está muy feliz! ¡Felicidades! Está muy bueno, ya lo he visto. Está lindo, está lindo. Y bueno, comentábamos, los intelectuales creo que se significaban porque a través de la palabra lo mismo podían expresar, instruir, informar, de alguna manera generar cultura. En la sociedad, en un estrato muy alto, que utilizaban el lenguaje masivo, el de la gente común, hoy en día pues es casi imposible hasta entenderles. Creo que en la sofisticación han ido perdiéndolo todo. Y la imitación que hiciste fue muy correcta, ¿no? Están ustedes por allá y nosotros los que sabemos estamos del otro lado. Y perdón, Lidia, pero inciso. Esa sinergia. Esa sinergia, fíjate que creo que ya se perdió en la humanidad en general, no nada más corresponde a la... Los futbolistas tampoco lo hacen. ¿Han ustedes, estos señores del Atlante que llegaron aquí de la noche a la mañana, se hubiesen presentado a firmar balones, vayan a las escuelas, impulsan... ¿Verdad que no? ¿Los del béisbol? Nada, o sea, no buscan ir a la escuela, ir a las escuelas, oigan, es padrísimo una cascarita con los chamacos, en la universidad con los más grandes, con algunas niñas que les gustan, los jugadores, no el fútbol, no lo hacen. Bueno, entonces, creo que esta pérdida de acercamiento entre la comunidad se ha dado en todos los englones. Yo quisiera agregar algo, en base a lo que dice el acercamiento. El mes pasado tuve un evento en la Universidad de Trabajo, donde llevé música, pintura, fotografía y todo lo demás, que tiene que ver con las artes, y fue muy padre porque tuvimos, por ejemplo, a Gerardo Clapa y a la doctora Emoc, y tocaron, todos se acercaron con los alumnos, oiga, qué bien toca, dónde, dónde lo podemos ver, cómo se llamaba tal pieza, o sea, fue ese acercamiento tan padre de gente que tal vez en su vida, aunque están en la universidad, habían escuchado música clásica, o habían tenido contacto con algún pintor. Llevé a Raúl Durbina, que se dedica a pintura urbana, muralismo y todo lo demás, gente de arquitectura, oiga, va a dar un curso, oiga, es que yo quiero pintar, estoy estudiando arquitectura, pero quiero ver acabados, esto, es acercarlos a alguien que lo sepa hacer y que esté dispuesto, porque también, como dice aquí la maestra Macarena, la maestra Macarena, perdón, no hay ese acercamiento, no hay esa sensibilidad, porque dice, ah, yo, pues, soy pintor, ya, apláudeme, ¿no? Aquí está mi cuadro, ¿no? Me llevo cinco meses, ¿no? Entonces, es eso, falta también esa sensibilidad, acercarnos a las escuelas, decirles, aquí está esto, no te gusta, bueno, está esto, está esto. Yo, como maestra en comunicación, tengo esa misión en la escuela, hacer diferentes eventos que los acerquen a las disciplinas, porque no solo es ir y que lo vean en una película o que lo vean en una lección de libro, sino que también sepan cómo se hace y que lo disfruten también. Sí, porque en las artes plásticas muchos arquitectos se deciden por... Por el dibujo, sí, ellos como tienen ese acercamiento desde el principio con el dibujo. Con la escultura. Con la escultura también, porque a la hora de estar haciendo maquetas y todo les va gustando, entonces sí sería importante que todos también saquen la parte artística. Digo, todos somos artistas de alguna manera, ahí tenemos el arte dentro, nos gusta y hay que explotarlo. La gente que tiene, a las personas que tienen la facilidad, hay que darles el impulso y sacar todo lo que hay aquí en Cancún para aprovecharlo y hacerlo llegar a la demás gente y a todo el país y al extranjero incluso. Ustedes tienen un maestro en cuanto a esta relación de la arquitectura con la escultura, pero también con la autopromoción. Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y déjame decirte que tiene una obra, un viacrucis espectacular, pero creo que se lo hizo su hijo. ¿De Chetumel? No, no, un viacrucis. No, no, del de Chetumel, luego hablamos. No, del de Chetumel, ese es un destapador de la cerveza Victoria. Ya costó como 600 millones de pesos. Hay un ejemplo. Ah, no, no, ese es un ejemplo. No, 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 hay uno, ya termina, el que está ahí en el tecnológico de Chetumel, es el destapador de un refrigerador de las cerveceras, así, es el destapador, el que le quitaba las cocholacas, es idéntico. El ventilador de aquí, y bueno, te refieres a la escultura esta, la mega escultura. Ahí está el ejemplo. No hay cercanía con la ciudadanía. ¿A mí qué me importa que gasten? ¿Cuántos millones dicen que gastaron? Para mí, como ciudadano, ¿cómo me significa culturalmente? Yo creo que finalmente, si no entendemos que la cultura es nosotros, no yo, va a seguir esto igual, porque no es yo artista, es nosotros colectivo, porque si yo artista hago una obra y no hay quien la vea, no hay cultura. Entonces no hablemos del arte solito, así en abstracto, ahí en el etérico. No, si no hay quien lo aprecie, si no hay quien lo disfrute, si no hay quien lo viva, forma parte de una manera de percibir la realidad y el mundo, de sensibilizarse ante cómo vivir y relacionarnos con la realidad. O de refugiarte contra esa realidad. Claro, pero también la trascendemos, ¿no? Porque estás así todo encrispiado por la... El arte está para sensibilizar más a la gente, o sea, los sentimientos de una persona. O para revelarse, ahí está todo, el arte permite todo. Y los demás se identifican con la sensibilidad del artista, o sea, es una retroalimentación. Si la sociedad, si nuestra sociedad tiene salvación, está en ustedes, en los artistas, en la gente que hace cultura, que crea arte. En los que difunden la cultura también. Como Lilia, claro, ¿cómo no? Como tú. Ahora, para los demás, lo que uno hace es para los demás. García Márquez le preguntaron, ¿por qué escribes? Y dio una frase que es maravillosa, que es, dice, escribo para que mis amigos me quieran más. Y así, ¿no? Sí, así, pues, les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a este foro. Y yo creo que tendríamos que hacerla así como que vamos a hablar solamente de danza. Temático. Claro, temático. Que hablemos de lo que cuestan las zapatillas de ballet, de el porqué del payasito. Digo, porque aparte de la danza, o sea, la danza tiene un chorro de gamas. O sea, está ahorita la danza urbana, la danza contemporánea, la danza del ballet clásico. Vamos a hablar de la pintura, pero también de los grafitis. También, grafitis, sí, todo el muralismo que se está haciendo, exactamente. El nuevo muralismo. ¿Qué tiene tanto que ver? ¿Les parece? Claro que sí. Y para que nos hables de lo que has escrito, de la literatura, de las ediciones, de las editoriales y las revistas. De las nuevas escritoras. Claro, magníficas. Hay algunas que estamos descubriendo, como el Navarro, Julia Navarro, la de Figuero. Hay un grupo que donde ella está, que leyeron, que se llama, ¿cómo se llama? La sonrisa de los labios verticales. Sí, está muy bueno. Poesía erótica. Eso se llama. No, muy erótica. Sí, sí, sí. Y creo que ha de ser la segunda versión de mi vagina y yo, oh, hay una cosa. No, 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 gracias. Muy buen día. Ahí la voy a explicar. Oye, ¿tú vas a pagar el desayuno? Sí. No le vas a ayudar en eso, ¿verdad? Sí, sí. Qué soledad. Aquí las más blancas son el mar. Gracias. And you must have known that I was lonely. ¡Gracias!